Estamos acá con uno de los artistas más importantes de Colombia, el señor Garigariano, desde el nervio de la redacción del periódico de mayor circulación de este país, y vamos a conversar sobre algunos aspectos de su vida, obviamente la parte artística y la parte entretenida la va a ser él, porque aquí el serio soy yo. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto verlo, a los tiempos que venía usted por acá. Ah, sí, ¿no? Sí. Ya estoy aquí de la casa. Usted es de la casa, por supuesto. Sí, que he venido ya varias veces. Claro, claro, ha sido un amigo de la casa. Don Garigariano nació en Chiriguaná. Sí, Chiriguaná. Un departamento de Cesar o Cesar, en Colombia. De Cesar, sí. Un 10 de febrero de 1958. Pasa un río ahí. ¿Cómo se llama el río? El río Cesar. El río Cesar, perfecto. Lo que casi o muy pocas personas saben es que Don Garigariano no se llama Garigariano. Se llama Carmelo. Sí, Carmelo. Cuéntenos un poco de esto. ¿Cómo adquirió usted el nombre de Garigariano? El Carmelo viene de mi abuelo. Mi abuelo era italiano. Garigariano, ¿sí? Así se llamaba, Carmelo Galeano. Ya. Nació por allá en Escalea. En Escalea, en Italia. En Italia. En Italia, sí. El hombre llegó a esas tierras costeñas. Ricas y lindas. Sí, sí. Esa es la costa norte de Colombia. Y conoció a mi abuela Elisa Hernández. Se casaron. Colombiana. Colombiana, de ahí, del pueblo. Y bueno, de ahí viene la familia, ¿no? Y yo adquirí, me pusieron su nombre. Una de las cosas más curiosas de Don Garigariano es que él tuvo una infancia bastante interesante e inquieta, porque siempre soñó y quiso convertirse en artista. De hecho, usted aprendía o se vio forzado a aprender geografía para conocerse las capitales de los sitios donde usted se iba a presentar, ¿o me equivoco? Ah, bueno. Me gustaba la geografía. Y no era muy bueno en el colegio, pero me gustaba la geografía, ¿sí? Y conocí muchas cosas del mundo a través de los libros, ¿no? ¿Cuál fue la primera canción que usted cantó? ¿La primera canción? La primera. No, no en el ámbito profesional, pero... No, no, no. Es que la primera canción que yo empiezo a cantar es Frío de ausencia. Te cuento un poquito la historia. Frío de ausencia fue un poema que mi papá escribió años antes que yo naciera. Él solía escribir estos poemas y se los dedicaba a mi mamá, ¿no? Con esos poemas la enamoró y se casaron. Cánteme un poquito de Frío de ausencia. La vi por última vez aquella tarde Cuando mi alegría poco a poco se alejaba Y el pobre corazón melancólico y cofarde Al contemplar su rostro callaba Sentí frío y era el frío de la ausencia Sentí miedo, miedo del olvido Era un poema. Pero era música romántica, ¿no? Balada. Era balada, porque no era el gali-galeano salsero. Y lo curioso es esto Que cuando yo vivía en Chirihuana Yo no sabía que era la balada. Es irónico. Pero ¿cómo nace esto? De alguna relación romántica. ¿Usted siempre fue romántico? ¿O siempre fue baladista? Bueno, en Chirihuana hay que ser romántico. O sea, a fuerza hay que ser romántico. ¿Por qué? Porque uno... Uno... Mi infancia fue allí al lado del río, de la ciénaga Viendo pasar los patos yuyu Así, con la puesta del sol pasaban los patos yuyu Se veía la silueta de los patos ¿Del pato yuyu? ¿Qué es el pato yuyu para nuestros amigos ecuatorianos? No, es un pato. Un pato. ¿Y por qué le dicen yuyu? No sé. Perfecto, siga, siga, siga. Oye, me voy a preguntarle corchate. No, le dicen así, no sé por qué. Ya, pero es el pato yuyu. Pero hay muchos patos, ¿no? Hay muchas especies de patos Pero ese es un pato silvestre Entonces, y hay muchas aves allí, ¿no? Ya. Y hay macamallas, y loros, pericos, y todo ese tipo de cosas Entonces es inevitable ser romántico en Chirihuahua Claro, claro. Y yo crecí en una finca, ¿sí? Que por las noches, pues no había más nada que hacer en una finca Sino que sentarse en una mecedora a contemplar las estrellas ¿Y cierto que su mamá los sacaba de todos lados donde usted cantaba? Sí, sí. ¿Su mamá no quería que sea cantante? Sí, sí. Mi papá era el que me hacía subir y mi papá... Su papá lo subía y su mamá lo bajaba Sí, o sea, a mí me daba miedo ir con mi papá a alguna fiesta, alguna cosa Porque enseguida se paraba y decía Espera un momentito, paren la música, que Carmelito va a cantar Y yo, otra vez mi papá ¿Y su mamá? Y cuando usted cantaba, su mamá lo jalaba Sí Cuénteme una anécdota de eso ¿Cuándo fue, o aquella vez que su mamá lo arruinó el show? Que usted se sintió ya a un cantante Y vino su mamá y dijo, párenme esto y nos vamos a la casa No, no, fue un día que ellos pelearon Tenía unos años muy distintos ¿Sí? Si empiezas a ver la novela Empezó ayer, ¿no? Ayer comenzó, sí ¿Te viste algo? No, no la vi, no alcanzaba Pero entonces ve la internet porque te va a encantar El primer capítulo El primer capítulo Te lo ves hoy Para que hoy te veas el segundo Ok Eso está fantástico ¿Sí? Porque es una vida llena de esencia Y entonces ellos tenían dos caracteres, o sea, distintos Mi papá era un poco rabioso y mi mamá un alma de Dios Pero se encontraban, ¿no? Y ahí salía la chispa ¿Ya? Entonces ese día ¿Y ese día qué pasó? ¿Qué edad tenía usted? No, no, no Yo tenía, no sé, ocho años ¿Ya? ¿Y qué pasó ese día? No, no Ellos como siempre vivían en riñas Bueno, en riñas pasajeras Porque peleaban y seguía llegando mi papá Y le cogía la barbilla Y ahí churita, churita Y ahí terminó la pelea Entonces, ¿no? Ese día pelearon y dijo Y me bajó Y yo, su mamá es al pelado Y aquí, a estas cosas que no sé qué ¿Y qué canción estaba cantando usted ese día? Ese momento No recuerdo, o sea Creo que era una canción que se llamaba Juan Charrasqueado Juan Charrasqueado Juan Charrasqueado Porque curiosamente en la región esta Que te estoy diciendo del Cesar Se escucha mucho La Ranchera Y yo veía Y me aprendía La Ranchera en las películas mexicanas Había un teatro allá en Chiriboná Que no son esos teatros de hoy día, ¿no? Claro Se llamaba El Teatro de María Firifiri ¿Son nombres? Nombres, sí Porque la señora se llamaba María Pero ella la apodaba Firifiri ¿Y qué es Firifiri? No, no sé Un pajarito Un pajarito Porque ella es diminuta Entonces le decía Firifiri Y ahí yo me veía las películas mexicanas Por eso me gusta mucho La Ranchera Quiero que ustedes sepan, amigos de Extra EC Que estamos en el centro, en el nervio de la redacción del diario De mayor circulación de este país Y claro, la presencia de Gali Galeano Fue todo un acontecimiento ¿Por qué? Porque es el primer artista colombiano En aparecer en la lista Billboard con tres canciones Al mismo tiempo ¿Me equivoco? Sí ¿Cuáles fueron? Frío de ausencia, espérame y escríbeme Hay una canción Y yo le explicaba hace un momento A Gali Galeano Que cuando suena en Guayaquil O en Ecuador Todo el mundo sale a bailar Es inevitable Así sea o no sea salsero Que es la cita Cuénteme un poco el génesis de la cita ¿Le pasó a usted alguna vez eso? Usted hace esta canción Cuando se enamora de una mujer ¿No es cierto? Que le lleva por última vez al motel Porque ya era de otro hombre Ya todos nos estábamos metiendo por el motel Y luego salió por la puerta de atrás Así es Bueno Bueno, o sea A uno le suceden muchas cosas en la vida Pero esta historia le sucedió exactamente A un amigo que se llama Alejandro Jaén Alejandro Jaén Que le escriba Entonces Pero no, o sea Este Historias como estas Se repiten Le pasan a cualquier persona De pronto no tan trágica Porque Porque Esa es una historia contundente Uno se da cuenta de De que su mujer ¿Cómo le dicen aquí? ¿Están poniendo los cachos? Los cuernos Claro, los cuernos Lo está Es una situación Bastante difícil Bastante difícil Pero también bastante Este No es tan rara ¿No? O sea No, no, no Esto es una Parte de las relaciones ¿No? De las relaciones Al menos que usted sepa No, no, no Yo meto las manos al juego Por mi esposa Llevamos 34 años de casado ¿Es su único matrimonio? Mi único matrimonio Ok Y pues Yo digo que Me gané la lotería con ella Ella no tanto conmigo No sé Debe ser duro estar en una externa gira ¿No? Sí, sí Pero bueno Entender esta situación De esta carrera También nos ha dado la oportunidad De avanzar Y conformar una familia maravillosa La historia de Ecuador y Colombia Siempre ha estado muy ligada Los ecuatorianos y los colombianos Hemos sido De alguna manera Muy cercanos Muy hermanos ¿No? Colombia está pasando por un momento No sé si histórico Pero el presidente Santos Acaba con la guerrilla Con el enfrentamiento Negocia Colombia aparentemente Regresa a una Relativa Estabilidad O paz O orden social Y muchos colombianos Decidieron venir al Ecuador Para rehacer sus vidas Después de un conflicto Súper fuerte ¿Cuál es su lectura de esto? ¿Qué opinión le merece esto? Esta nueva etapa de Colombia Bueno Yo creo que Colombia va a un proceso ¿No? Que parece Interminable Porque a pesar De que Han habido unos convenios Todavía hay gente Que no cree En el proceso Y es natural ¿No? Después de tantos Intentos fallidos Porque yo Estuve En alguno de esos procesos ¿Sí? ¿En calidad de qué? A ver ¿Qué te digo? Veedor Testigo Un poco como de testigo Sí Este Estuvimos En el Caguán San Vicente del Caguán San Vicente del Caguán Yo estuve allí Ahí secuestraron a Ingrid Betancourt San Vicente Pastrana Del cual pues Tengo que decir que Hicimos una buena amistad ¿Por qué lo escogió usted para eso? ¿Por ser figura? Sí Yo diría Porque eso fue hace algún tiempo ya Estuve Estuve Con él En algunas partes De su campaña Inicialmente Después Hicimos una amistad Y Él me llevó allá al Caguán Estuve en el Caguán Y estuve un poco cerca Ahí como viendo La La situación Pero Como te digo Es un proceso Que Que va lento Esperamos Que al fin Que la cosa vaya Culmine Porque lo necesitamos Porque ya van más de 60 años De esta violencia Que ha sido terrible Y ha costado muchas víctimas Gary Queremos cerrar la entrevista Con Una solicitud Que tengo De algunos compañeros Que están por acá De que nos cante La cita La cita Acapella Acapella Listo Y comienza Imagínate Que yo no soy yo Oye pero bueno Pero bueno Si no hace el coro Por lo menos la coreografía Por al menos Hago la introducción Eh Bueno ¿Cómo empezaste tú? Pasa y siéntate Pasa y siéntate Pasa y siéntate Tranquilízate Al fin ya estás aquí ¿Qué más te da? Imagínate Que yo no soy yo Que soy el otro hombre Que esperabas ver Un desconocido Que te ha escrito Un verso Y te dibujo La luna En un trozo De papel Un amante Improvisado Misterioso Apasionado Que te dio Una cita En ese hotel Desnúdate Mamacita También Si puede ser El 12 Vamos a estar acá En concierto El 12 Por el día de las madres Porque ya saben ustedes Amigos De Extra Sé que Gali Galeano Estará con ustedes Estuvo acá En Extra Justo en el lugar Donde se hace el periódico En circulación de este país Y obviamente causó Un revuelo Entre las chicas Y los compañeros Que hacemos este periódico Gracias por su atención Gali muchas gracias Por estar acá Esa es su casa Bienvenido siempre Muchas gracias Un placer Gracias a todos Y buenos días